Saludos a toda nuestra familia de Long Island Latino Magazine y también en Power and Women TV. Estamos súper emocionados porque hoy nos encontramos en la cocina de Doña Dora's Kitchen. De aquí al lado tengo a Doña Dora que va a ser nuestra de Colombia. Sorry, ahora que tenemos que presentarte oficial oficial aquí que van a dar unos platos riquísimos y al lado mío tenemos a su asistente que es el amado de su vida. Aquí con nosotros está Chris de Poland. How are you Chris? I'm very good. I'm glad to be here as a part of this Colombian Polish household. We always have fun to prepare any meal in the kitchen and we always do together and enjoy the Buddha. Bueno y vamos a hacer una avena súper saludable sin azúcar. Sin azúcar sin ningún ingrediente que nos vaya a engordar. Es todo nutritivo. Es proteína. Es power. Es lo que debemos de comer todas las mañanas. Aquí tenemos parte de los ingredientes principales. Canela, avena, chocolate en polvo, esencia de vainilla y leche de almendras o de coco con almendras o de cashews. Tenemos mix nuts, coco tostado, pecans, pasas, chia, fresas, and blueberries. Ok, so my assistant, may I have please a quarter of cinnamon, please. A quarter of chocolate, please. And vanilla. Oh, you're not measuring that. Ah, ok. Experience. Experience. Are you sure about that? Yeah. The oatmeal, the milk, and now we're going to put this in the stove. Lo que hacemos es lo mezclamos hasta que hierva. Después de que hierva se deja hacer que se seque un poquitico que ya se la avena se haya ablandado. Cuando esté blandita, entonces se saca, se retira del fogón. Bueno, ahora ya tenemos la avena lista, cocinada, lista para comer, pero entonces ahora viene el fun part. What's the fun part? To mix all the ingredients together. There we go. Las pasas, sí, son muy deliciosas, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si estamos teniendo problemas de azúcar, no ponemos pasas. Ok, ahora necesitamos a la señorita Wendy para que venga a darle el visto bueno. Voy a aceptar la invitación de Doña Dora porque yo ya no puedo, ya tengo unas ganas tremendas de probar esta comida tan deliciosa que está aquí, nutritiva para todas las mañanas. Recuerda que esto es todo lo que tú necesitas. I am excited and I hope this tastes good. Let's taste it. You guys have to try it with me. Oh my God. I like the blueberries, I like the strawberries. Look at this. Give me five. There we go. Very good. Bye. I'll have to keep eating this, so thank you so much, Doña Dora. Thank you, thank you, bebe. Thank you. Hey, you're welcome. And we're going to keep you guys posted with more recipes de Doña Dora's Kitchen. Nos vamos a tener con más entrevistas y un poquito más de recetas con la cocina de Doña Dora. We'll see you next time.